El sabor mexicano picó en el partido contra Limón. Luis Ángel Landín marcó tres goles, un triplete que se le había negado desde hace varios años. Es más, tuvo que pensar un poco para recordar cuándo había marcado su último hat-trick. 10, 10 años más o menos. Fue mi primer triplete. Habían caído dos, había caído uno, pero no un triplete. Hoy, gracias a Dios, y al esfuerzo de todos mis compañeros cayó. Goles que fueron parte de la goleada y que tiene a los guerreros del sur a las puertas de sellar el boleto. Y esos goles ayudaron al equipo a ganar, por eso estoy contento. Dependemos de nosotros mismos, eso lo tenemos muy claro. Por eso salimos a jugar hoy como si fuera una final, a muerte, y gracias a Dios sería el resultado. Miércoles y domingo marcarán el camino de la historia, una visita a Zapriza y recibir a los Toros del Norte. Una semana crucial para la escuadra de Yacone. Tenemos una semana muy importante, yo creo que la más importante de nuestras carreras. Nos jugamos mucho, cada uno de nosotros, y todos como equipo. Entonces hay que estar concentrados, ahora recuperarnos y tratar de meternos en ese cuadrangular partido a partido. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano. Landin es el segundo mejor anotador del campeonato de verano.